Este Cárdenas, el canito del hasta izquierdo de Keplar, el R-62 de Diego del Costillano de H, lo conocen como el Ante del Ibar, el ser caprichoso del propio Enrique, está presente en el día de la Tierra, arremete se va a la carga de Keplar, es el Ángel, Ángel, Ángelito del Ibar, parece que ahí tiene la semana. ¡El es que va manejando la pizarra! ¡El todo va haciendo reverencia ante el castillo de la Tierra! ¡Entregando su fuerza al granero! ¡Para que se ha revuelto esta forma!